¡Ay, mamón! ¡Y a la señorita Laura Esquivel! ¡Qué lindo, querido, querido! ¡Bienvenida, Laura Esquivel! ¡Bienvenida! ¡Bienvenido tiempo! ¡Qué lindo! ¿Cómo le va? ¡Qué lindo verla acá! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! No, no, una emoción tremenda. Estaba ya ahí atrás por salir y se me llenaban los ojos de lágrimas. ¡Qué lindo, qué lindo! Cuando dice, va a venir Laura a bailar, nos emocionamos todos. Yo pensé que se había olvidado la corio. Se puso a llorar de verdad atrás cuando hablabas. No, pero se emocionó porque todo lo que decías es cierto. Pero yo sé que vos nos vas a salvar de última en la corio y todo. Mirá lo que era Laura cuando hacía patitos feos, tremendo. Igual, igual. Tremendo, tremendo. ¡Qué lindo momento! ¡Qué linda tira, por Dios! ¡Qué linda tira! La verdad, me acuerdo en Canal 9, cantaste un tema de Whitney Houston, ¿era, no? Sí. No, parecido, de Celine Dion. Ah, de Celine Dion. Había hecho un tema de Celine Dion. ¡Que lo haga! ¿Cuál era? Bueno, esperemos, esperemos. ¡Calmaste, feudales! ¡Paren un poco! Tenía dos colitas que me hacía y cuando me querían llevar a peinar no querían, me las quería hacer yo. Era un personaje tremendo. Ah, bueno. Ahí está. Mirá que linda. Y ese pelo largo no sé quién era, pero bueno. Lo tuvo que vender, por necesidad. ¿Lo vendiste el pelo? Vendí el pelo, sí, totalmente. En un momento me daba muy buena guita. ¿El año ese sabático que no estudié? Ahí vendí el pelo, directamente. Bueno, por eso hicieron muy amigos, me encanta. Sí, la adoro. La admiro mucho. Es una de las voces más lindas, como vos dijiste, que tiene la argentina. Y es amiga, de tu cara me suena. Y arruinó toda una generación porque todo... No, pero el grupo de las divinas que decía... Divinas son populares. Pero porque somos gasolina, o sea, eran divinas. ¿Qué sonasta? ¿Qué vivís en un surtidor? O sea... Era maravilloso eso. Yo popular. Usted era de las divinas. Usted era de las... Yo de las... Yo de Putito Feo. Ella es Patito Feo, yo de Putito Feo. Perfecto. Está bien, perfecto. O sea, no estaba del grupo de Brenda Snicker. Usted estaba del grupo de... No, no, yo siempre con él. Siempre con la Fea. Pero ella, vos sabías que usó un año los aparatos y el segundo año no usaba más y los tuvo que usar para la tira. Sí, obviamente. Ah, claro, te los tenía que poner. Y él está indignado con eso porque dice como que no, que por qué, si ya no los tenía que usar más, por qué tenía que ser... Le ponían los frenillos a propósito. Ah, bueno. ¿Y baila bien? ¿Baila bien hoy acá en esta? ¿Lo han visto? ¿Cómo han sido los ensayos? Bien. Al lado mío bailan todos bien. Y alguien entró, usted se da cuenta, ¿no? Que entró. No es que estuvo esperando seis ganas. Atendió Barbie Silencia el teléfono porque estábamos todos... Sí, 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 en un momento. La tensión estuvo ahí. Estuvo ahí con Barbie Silencia. No, pero vamos segundos por ella, obvio, por Patito. Por Laura estamos segundos. No, porque la otra vez esperó mucho y dijimos, esta vez viene Laura. Es por ella. Pero por usted también, no se tire para atrás, por favor. Bueno. Señores, bueno, ¿van a bailar? Queremos verla bailar. Y si hay tiempo, después un cachito que lo descante. Un cachito, por favor. Pero bueno. Señoras y señores, se viene el segundo trío de esta noche. Prefiel que baila hoy con Laura Oliva y Zay Mamón. Se viene el segundo cuarteto de la noche. Música maístero. Música maístero. Música maístero. Música maístero. Música maístero. ¡Vamos! Todavía se paran nuestras chicas. ¡Ten claro el J. Mamón! ¡Qué lindo! Laura Oliva y Laurita Esquivel. Ya decir, Laurita es ya. Está grande, Laura Esquivel. Vamos a hacer, por favor, una selfie con mi personal para tener. ¡Qué lente la selfie! ¡Mirá qué lindo, señores! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡Cómo lo han visto! Recién venimos de Nancy Paso, Francisco Delgado, Cristian Ponce, Francisco Delgado que la rompió en la parla. Pero en el baile, bueno, se fue para abajo, grosso. ¡Señores! ¡Presenta este puntaje! Hola, chicos. Buenas noches. Bienvenida, Laurita, a la pista. Bienvenida. Pensé que ibas a bailar con Sofriti, que era tu galán en patito. Que lo tenemos acá. Y usaba un peinado Flogger en esa época también. Y ella la emo porque lloraba. ¿Ves? Como una bomba tucumana. No paraba de llorar. ¿No te invitó Sofriti a bailar? Y justo hablamos con Jay. Me llamó Jay justo para bailar hace ya como dos semanas. Gastón la llamó para decirle que no quería bailar con ella. No ibas a ver nada. Mucho tiempo. Se llevaban bien en esa época porque eran todos muy chicos. Era muy exitosa la tira. Sí, olvídate. Perdón, ¿ese era Gastón Sofriti? Sí. Mirá, es un Flogger, ¿o no? No, no, tremendo. Está igual. Qué bárbaro. Tan natural, ¿no? La sonrisa. Me dejó de estar en esquina. Tremendo. Pasó el tiempo. Terrible. Se llevaban bien entonces. Muy bien. Y con Brenda también. También, también. Después cada uno se fue para un camino diferente. Bueno, Brenda viajó, por lo que supe. Se casó. Sí, bueno, eso no sabía mucho, ¿viste? O sea, no estoy esperando. Tienen amigos en común en Facebook. No, perdieron contacto. Está bien, suele pasar este trabajo. No, obvio, pero bueno, nada. Cada uno, ¿viste? Algunos dejaron, otros siguen a full remándolas. Es complicado. Es un ambiente que hay que remarla mucho y seguir a full con lo que a uno le gusta hacer. Me gusta que Jay te haya elegido para estar acá. Es una muy buena elección. Sos muy talentosa. Laura ya lo has demostrado desde chiquita. Bueno, hasta en tus últimos trabajos también. Me gustó tu participación. Jay me está sorprendiendo. No sé qué te está pasando. ¿Para bien? ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien. ¡Vamos! Si se te cambiaron. No sé, algo pasó en esta última época. Es ver o peco lo de la causante. O ver o peco lo que se la ve feliz. Usted la cambió el bicho, usted lo cambió a Jay. Es una cadena. Carácter transitivo se llama eso. No me cambies por el bicho. No. Sí, Laurita es una excelente bailarina, obviamente, pero trajeron mucha alegría. Mucha, mucha. Hubo algunos momentos desprolijos, pero la verdad, después de lo que vimos antes, que fue así como eterno, esta coreo se pasó rapidísimo, muy alegre, muy dinámica. Así que, chicos, a pesar de las desprolijidades, felicitaciones. Señores, el voto. ¡Bien! Mirá cómo corro, mirá cómo corro, mirá cómo corro. ¡Para vos, Nancy Paso! ¡Para vos, Brentas Nícar! Perdón, entró el bicho, vos, pensé... Ah, menos mal. Perdón, perdón, perdón una cosa. No puede entrar alguien que no participa en el certamen así. Le voy a pedir, por favor, a la seguridad, por más... O sea, yo le puedo autorizar que él diga que quiere entrar y yo en ese momento digo adelante y pasa y le doy un beso. Puede entrar cualquiera a tirarse un beso. Es como que, no sé, venga a Molini y le pegue un beso a Ávila. O no sé, usted, Lolo, ¿cuál es su...? Vamos, vamos. Su marido, venga, entra su marido, entra corriendo. O venga una novia suya y le pegue un beso. No, no, no. ¿Tenés 10? ¿Cuánto arreglo otra vez? Atento al mismo. Tenés cuidado, Toto. Señores, tremendo, le ponen un 10 acá y Nancy Pasos, que labura con Ángel, 2. ¿2 se sacó Nancy Pasos? Pasos, perdón. Pasos, pasos. Bueno, señores, votación de la señora Pampito. Hola, Jay, Laura, bueno, bienvenida la otra Laura, pero me encantó la coreo, me parece que invitar a Laura fue un acierto total porque tuvo todo el tiempo la energía que tiene esta pareja, que siempre son súper alegres, súper potentes y bueno, por supuesto que iba a estar a la altura de las circunstancias. Muy parejo, muy prolijo, mucha energía, mucho cuarteto, me gustó mucho. Hubo algunas desproligidades, pero dentro de todo estuvieron bárbaros. Como siempre, es una de las parejas que nunca defraudan. Felicitaciones. Vamos todavía, señores, el voto de Pampito es un 9. ¡Oh, bueno! ¡19! Votación de la señora Moria Casano. Hola a todos, bienvenida querida Laura Esquivel, un placer recibirte con ese talento descomunal que tenés. Las dos, Laura, pero bueno, hay que lidiar en la vida con tanto talento, mi amor. Hay que lidiar así que te entiendo perfecto. Cuando tengas algunas mesetitas que te pasan a vos como persona porque ser muy talentosa es un problema, pero lo llevas divino porque demuestran el talento, la energía. Me impresiona, la señora es una alquimista, esta coach. Ella transforma todo, tiene una gran inteligencia para poner actitud y grandes variaciones en las rutinas. Entonces, las rutinas de Vero, ¿qué pasa? Le incluye una cosa como de interpretación. O sea, sale del baile para meter la interpretación. Y entonces la rutina gana mucho más, Vero, te felicito. Gran interpretación. Las chicas sensacionales, Laura una bomba, las dos Lauras y Shea camaleónico. O sea, es impresionante que un hombre que no baile, ya dijo el otro día de su voluntad en cuanto al cigarrillo y toda su historia. Quiero agradecer esa devolución porque estuve toda la semana, todo el mundo me comentaba y te lo agradezco de corazón, en serio. No, porque tiene que ver con la voluntad, mi amor. Tiene que ver con tu cosa física, con tu aspecto, con tu mejoramiento, con tu superación. Y eso es, esto es lo que es bueno cuando funciona esto como escuela de baile, que no es solamente la pelea y la cosa y te digo, me digo, le dije. Es un placer verte porque en cada ritmo vas evolucionando. Me encantó lo que vi, me dieron show, me dieron alegría, me dieron energía. Aguante el talento, no bajen nunca ante la mediocridad, sigan adelante, aguante el talento. Mi puntaje secreto, les voy a poner una nota fatal porque no sé si me gusta anotar. Voto secreto que lo vamos a tener, no sé, en noviembre y seguimos así. Hasta acá 19, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, siempre este grupo sorprende, me gusta porque siempre traen buena onda, buena vibra. Le va bien, están contentos, no le va tan bien, igual están contentos. Laura, me encantó que estés acá en la pista. Te hicieron laburar, mirá, pasito, pirueta, acting, todo le pusieron. Todo, todo me duele, pero está buena en el primer momento. Menos mal que viniste una vez al año porque si no te interna. Nada, me gustó, chicos. Algunas desproligidades por ahí por exceso de energía, pero estuvo lindo. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo son 6.25. Segundo puntaje más alto en el cuarteto muy lindo. Ya te digo, con este puntaje no creo que vuelvas porque ya olvidaste. De cajón vuelven Nancy Pazos, la tenemos acá de vuelta. Me encantaría que vuelva, pero me pone feliz que no vuelva, de verdad. No, 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 no creo. Silvina Luna, sí, olvidaste. Me parece que va por la vuelta como el tango de mi, de José Tinelli que hace muchos años. Pero no creo que vuelva. Yo te voy a pedir, antes de que te vayas, aunque sea un cachito de la canción, me acuerdo, estábamos en Canal 9 nosotros y arrancaste, la de Celine Dion, yo dije Whitney Houston, pero la de Celine Dion, ya ni me acuerdo el nombre de la canción. Pero no te voy a hacer cantar una de Patito Feo, pero sí esa, con la que arrancaste, que me acuerdo, había, no sé, todo azul era la... Sí, era todo como muy de noche, ¿no? Como así. Yo, antes de cantar, la verdad, te quiero agradecer de verdad porque lo que es estar en el ambiente es muy complicado, como decía antes, de remarla, de estar en los altibajos de lo que es también este mundillo artístico, de estar trabajando a mil y de repente no, estar más tranquilo. Y que me hayas dado la oportunidad, y a tantos chicos más, ¿no?, de cantar, de mostrar lo que nos gustaba hacer en ese momento. Y que, bueno, nada, con el boom de Patito Feo, que para mí fue no solamente importante hacer Patito porque dejó un mensaje muy claro a la sociedad. Era el principio del bullying, de todo esto que se hablaba así tan fuerte, ahora se habla muchísimo más. Hay que ser todavía más conscientes, y la verdad fue un proyecto donde se demostraba muy claro, ya desde ese principio, lo que pasaban muchos chicos, ¿no? Y que se puede hacer muy difícil y se puede complicar mucho. Y yo pude interpretarlo como una nena, porque era una nena en ese momento, ¿no? Estaba mi esencia de nena dentro de ese personaje, y lo recuerdo siempre de corazón, siempre. Y la gente en la calle siempre me lo recuerda. Es algo que quedó de por vida, por suerte, gracias a la vida, ¿no? Se marcó, se marcó a muchos chicos, a muchas chicas, y muchas familias enteras. Y para mí es un placer haber alegrado las tardes con ese proyecto que crearon acá en Ideas, la verdad, un placer. Gracias por confiar en mí, la verdad. Gracias, Laura. Gracias. Yo también. Gracias. Bueno, no vas a tener que cantar. Dale. Yo te voy a tener esto. No, muy bien. Yo un canquechito. Aunque sea un canquechito.